¡Feliz! 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 ¡Cumpleaños! Años felices, que deseamos a ti ¡Cumpleaños felices, que deseamos a ti! Que nos cumplan feliz, que nos cumplan feliz ¡Feliz! 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 ¡Fel Ese gran oro mágico Feliz playo chaval, que la pasen muy bonito Que disfrutes Muchas gracias a toda la persona Que ha venido el día de hoy Me siento muy contento Y emocionado a la vez Por tener tanta persona que haya llegado El cariño a todos A todos ustedes Me debo a ustedes Y siempre estaremos Para ustedes Porque si no estuvieran ustedes no fuéramos nada nosotros Así de simple Los más Chester, los máximos No, gracias, gracias a toda la gente que ha venido el día de hoy Piranha No, mi gran amigo, piranha No, la gente que ha venido el día de hoy Somos pocas palabras nomás, muchachos Porque me voy a poner a llorar y después Ya, por favor, me siento emocionado Gracias a toda la gente que ha venido el día de hoy Nos quedamos hasta las 7 de la mañana Muchachos, hasta las últimas consecuencias Como tienen que ser Así que Guarden garganta No se mareen muy rápido Porque nos quedamos hasta las 7 De la mañana No se mareen que eso lo hace Feliz cumpleaños, chaval Y aquí está para cantarle Con toda la gente maravillosa de Lima Norte Lima Norte, Lima Norte Que nada más que está parecita Happy Verde Tuyú, chaval Raycon Y aquí está para cantarle Y aquí está para cantarle Y aquí está enισ hospital Y aquí está un asuntoro para cantarle Y aquí está en el asuntoro para cantarle ¡Ah, el otro lado! ¡Ah, el otro lado! ¡Ah, el otro lado! ¡Buenas, Jordi! ¡La gente del caño! ¡Jordi! ¡Gracias! 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 Ese culito Y al lado de la calle Maravill perdido el papa Chicos, por favor Hoy día yo quiero un poquito de respeto